Por una mejor ratio de enfermeras, por el bien de la profesión, por el bien de la sociedad. Este ha sido el lema con el que el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, en un acto presidido por el Conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez. Es un día vivo, es un día fundamentalmente de reconocimiento a la labor de los que llevan muchos años trabajando, como a la labor de los enfermeros y enfermeras jóvenes, que tienen un cambio importantísimo en los recursos y en las funciones. Para mí es un orgullo poder ser la presidenta del Colegio de Enfermería y poder llevar a cabo este maravilloso día para homenajear a todas las enfermeras y enfermeros de Alicante. Un acto cuyo lema venía justificado por la necesidad de contar con un mayor número de enfermeras en general y en la provincia de Alicante en particular, pues es la quinta de España por la cola en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Bueno, la verdad que ya llevamos denunciando ya mucho tiempo atrás el tema de la ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana y en concreto en Alicante, que es la más baja de las tres provincias. Pero bueno, y hemos tenido también entre nosotros al Conseller de Sanidad y ha escuchado perfectamente estos datos. Yo creo que se ha ido con un conocimiento, si no lo tenía ya previo, bastante extenso de cuáles son nuestras reivindicaciones y del por qué sobre todo queremos trabajar por la calidad y la seguridad del paciente siempre. Durante la celebración, que recuperaba su formato habitual tras un 2020 de pandemia y un 2021 dedicado precisamente al trabajo enfermero durante la pandemia, también hubo momento para los premios, homenajes y reconocimientos. Muchísimo orgullo y con muchísima gratitud, porque el que te reconozca en tu labor y que sean tus compañeros, como he dicho en la sala, es que no hay manera de expresar lo que siento, de verdad. Es un cúmulo de sensaciones y de emociones, gratitud sobre todo, gratitud. Tengo que dar las gracias al Colegio de Enfermería, porque siempre está ahí, siempre nos pone en valor. Dar las gracias también a la Dirección de Enfermería de mi hospital. Así que estoy contentísima de este premio tan bonito y para nosotros, para mí como enfermera, que me lo den por hacer lo que más me gusta en el mundo, que es trabajar por la mejora de la calidad de los cuidados de nuestros pacientes. Una jornada que ayuda a dar impulso a la profesión y reivindicar que la enfermería es esencial en una sociedad que necesita cada vez de más cuidados. Desde aquí, enhorabuena también a todas las enfermeras de la Comunidad Valenciana.